La Mujer Ayer me han dicho que me vas a casar Cásate nomás, no voy a llorar Cásate nomás, no voy a llorar O sea me reprochan Tú me enseñaste cositas de amores Tú me enseñaste cositas de amores Por tu mentira ya murió una flor Por tu mentira ya murió una flor Cásate nomás, no voy a llorar Cásate nomás, no voy a llorar Cásate nomás, no voy a llorar Bailando, 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 bailando Y la gente te lo falta Ay, llorame un dicho, me vas a casar Ay, llorame un dicho, me vas a casar Cásate nomás, no voy a llorar Cásate nomás, no voy a llorar ¡Eso sí! Tú me enseñaste cositas de amor Tú me enseñaste cositas de amor Por tu mentira, ya murió una flora Por tu mentira, ya murió una flor ¡Inque Guasi! ¡Y donde está la mujer, vos alegres! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Baila, baila, 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 baila! Ay, que estoy triste, te ríes de mí Ay, que estoy triste, te ríes de mí Ojalá nunca te puse de a ti Ojalá nunca te puse de a ti ¿Qué será de mi mala suerte? Yo me voy para no volver Hasta bien la ducha del mundo Sé feliz que te vaya bien ¡Rico, rico! ¿Qué será de mi mala suerte? Yo me voy para no volver Hasta bien la ducha del mundo Sé feliz que te vaya bien Sé feliz, 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 sé feliz Cervecita, caña Cervecita, caña Cervecita, caña Cervecita, caña Cervecita, caña Cervecita, caña Arriba, arriba, arriba Siete notas, viene el árbuto Como ellos yo bailando Unas me dan besos el cielo y otros me van consolando Unas me dan besos el cielo y otros me van consolando ¡Dónde están los solteros! ¿Y dónde están los solteros? ¡Dónde están los solteros! ¡En las solteras del fondo, el fondo, el fondo! Cervecita, pañacito, manchichita colorada Cervecita, pañacito, manchichita colorada Los mamá seré bailando junto con mi enamorado Los mamá seré bailando junto con mi enamorado ¡Cavecito, hey! Siete notas tiene mi albito como yo se voy cantando Siete notas tiene mi albito como yo se voy cantando Unas me dan besos el cielo y otros me van consolando Unas me dan besos el cielo y otros me van consolando ¡Borracha, borrachita, siempre alegre y divertida! Por eso yo amanezco dormida en cama ajena ¡Borracha, borrachita, siempre alegre y divertida! Por eso yo amanezco dormida en cama ajena Borracha, borrachita, siempre alegre y divertida Por eso yo amanezco dormida en cama ajena Por eso yo amanezco dormida en cama ajena pairara-ta, borrachita, borrachita, borrachita Borrachita, borrachita Lundiñaiah La chica bonita de Icahuasi Para la familia de Icahuasi Ay, ay, ay Ay, ay Karina